Hoy en la mañana se nos presentó ya un plan, pasamos, sí, toda una estrategia de los elementos que ya están en la región, tenemos siete mil 275 elementos para rutas de evacuación y hoy va a supervisar el secretario de la Defensa. Quedamos en eso. La instalación de albergues, la revisión de caminos para evacuaciones rápidas, si se necesitara. Este es el plan. La instalación de albergues, la revisión de caminos para evacuaciones rápidas, la revisión de caminos para acupar sus campos. Está enlace de caminos para que la revista se haya un plan de caminos para objetivos y